El apego a tu historia Tienes la libertad de hacerte responsable de tu vida en este momento. ¿Pero quieres serlo? ¿Estás listo para soltar el apego que le tienes a tu historia? Los problemas que percibes en tu vida son proyecciones del conflicto interno. Quiero pero no puedo tenerlo. Si te permitieras tener lo que deseas o si dejaras de desearlo, el conflicto cedería. Tu historia de busco pero no encuentro terminaría. Sé honesto contigo mismo. ¿Estás listo para abandonar el drama? ¿O es que acaso tu dolor, tu escasez, tu necesidad de arreglar y de ser arreglado se han vuelto parte de tu personalidad? ¿Se ha convertido tu historia en tu identidad? Si no es así, deja que el pasado se desmorone en este instante y aquí mismo. Hazte totalmente responsable de tus elecciones. Ya no hay más excusas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!